muy buenas gente vamos a seguir dando el poquito la ciudad del túnel ahora mismo estoy un poquito liado no con los juegos sino el tema otra vez de las subidas a youtube en 4k es que me está tardando una auténtica barbaridad en espérate tengo que ir a por ese te hubiera por ese te hubiera por ese te hubiera por ese tú no te escapes tú no te escapes vale lo que decía porque es que ya me está tardando incluso tres días tres días 72 horas en generarme el archivo en 4k se ha dicho no sé qué tengo que hacer por decir algo y no sé me voy a tener que pegar una viciada este fin de semana pasarme el juego casi entero y intentar ir subiéndolo todo de golpe para poder traeroslo rápido porque es que si no es prácticamente en serio en serio pero que eran minas de proximidad o que y ahí hay otra la madre que le que les ha puso que era eso pero cómo va a haber minas de proximidad aquí señores estáis de éstas tan avanzados qué cabreo qué manera de jorobarme la vida ala otra hierba venga vegetariano no podían ser bistecs tenían que ser hierbas tocar mancha o sea aquí ha muerto aquí ha muerto todo guisky espérate este está muerto con explosión a ver si hay suerte en serio no has muerto con no ha muerto con explosión vale para dónde vamos derecha o izquierda los dos caminos pintan bien voy a ir por la por la izquierda que hay más bombas es impresionante el juego lo bien hecho que está vale no me lo tengáis en cuenta eh ya sabéis que yo soy de los que la lían de la manera más tonta vida y por haber pues eso la lío pero fácil fácilmente pero bueno tú de dónde sales qué manía tiene este con tocarte la tripa en serio hasta luego Lucas prenda de oficial ya tengo casi todas las partes de este tío falta creo que una nada más vale o sea aquí puedo bajar un nivel más buah esto va a ser un lío de zona vale 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 vamos bien qué es esto madre mía dónde me he metido fijaos en esto me estoy imaginando ahora mismo el Dark Souls 1 en una zona que es similar a esta cómo se podría llegar a ver oh una trampa pisa trap pisa trap pero bueno no le quito nada qué es esta cosa yo me lo tomo con calma no sé la vida que quita vale vale ya está no hay problema no es para tanto disfruta de la piscina si me voy a hacer un par de largos yo creo en plan olímpica joder otro mal ah que se le puede dar en la cabeza vale 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 joder fijaos qué diferencia dos toques vamos a ver por aquí hay mucha cosa ay tú 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 no 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 te escapes no te escapes vale hay guardia más adelante a ver entiendo que tengo que bajar por otro lado pero yo no sé dónde me estoy metiendo que debería ir por el otro lado o mira ahí hay otra cosa para coger o esto es una zona completamente distinta no tengo ni idea caída vale sí o sea sí que se podría hacer o no 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 que me estás contando caída por aquí qué es eso de ahí abajo nada 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 quita 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 esta zona yo creo que es demasiado pronto a ver yo entiendo que sí que se puede bajar tirándome pero es que yo no sé o sea me parece meterme en otra en no lo sé voy a probar el ascensor primero vamos a ver a dónde me lleva claro para mí este es mi primera partida el demon souls realmente seguramente alguno de vosotros ya se lo haya pasado y estará diciendo no no mirate por ahí mira por el otro lado porque claro uno se lo sabe pero yo no tengo ni idea y para mí cada instante es completamente nuevo tú 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 ¿a dónde vas? ah que hay dos gracias por venir hacia mí es cosa mía o son dos espectros eso no uno no no dos pero yo creo que son espectros de juego ¿no? la sensación no son de gente prueba nada joder no sé a dónde ir no sé a dónde ir estoy perdido demasiados caminos venga vamos a ponerlo interesante vamos a ir a por los espectros ah y vienen los dos oh muy bien voy a hacer una cosa oh no mierda adiós vale un poco de luchar no hace nada daño a nadie vale 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 este es uh uh tú 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 será hijo de ah coño que esto está lleno tú no 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 se han largado todos me cago en la leche estaba hasta arriba esto estaba petado vale 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 esta zona es la leche o sea que tengo que venir varias veces y el que ha matado no me ha dado nada no fastidies no fastidies si me había salido perfecta la jugada ah y el pico puede servir para esto pasa que no llevo pico encima no no lo llevo no lo llevo sí que no lo llevo pero esto tiene que servir ¿no? me lo están poniendo demasiado bonito yo creo que a lo mejor el pico sí que puede servir para esta zona tesoro ya ves y tanto después hay allí al otro lado pero no tengo ni idea de cómo llegar hasta allí un poco de cortar no hace daño a nadie bueno por ahí no puedo vale yo creo que voy a venir en un determinado momento con un pico y veré a ver si se puede sacar algo de aquí porque está claro que de ahí tiene que obtenerse me ponen dos NPCs de estos para luchar y además me ponen todo eso tiene que haber algo vale alguien ha muerto no 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 Cruza corriendo Joder, vale, vale Que esos son En serio Y tienen minas de proximidad O sea, Dark Souls El Demon's Souls de Playstation 3 Ya venía con minas de proximidad Por aquí se puede ir A algún lado, esto se rompe Joder, me habrá comido Uff ¿Por qué poco? ¿Por qué poco? Vale Pues yo no entiendo aquí Estas minas ¿Que son para joder o qué? A ver, espera el mensaje Mala elección Optar por rodar Optar por rodar No va a ser que no Ojalá tuviera amigos Vale No hay rastro de demonios Vamos a ver que hay aquí Vale Muy bien Hemos llegado A donde antes Pero por el lado correcto Vale Y encima tenemos A nuestros amigos Que no les hago nada No les hago nada Treinta y nueve ¿Pero qué es esto? Bueno, a ver Va de ser lentos Que es la única ventaja Que le veo Uff Vale, vale A ver, no te jades Que tú también quieres Que te golpee Yo te golpeo No hay problema Me voy a tirar Veinte minutos Dándole Pero veinte minutos Madre del amor hermoso Quiero pasar Bueno, lo que hay allí Es más grande todavía Me queda poco Vale Uno menos Me quedan dos Me quedan dos Bueno, a menos así tardo menos A ver si me voy a tomar uno de vida A ver, que se ha animado Han dado cuatro pasitos pa'lante Vale, otro muerto Vale, piedra de dragón Vale, muy bien Dios mío, ese es enorme Ya hay un tío saludándome ahí No puede ser Ese es enorme Mira, una gran hacha Uf, como avanza este de rápido, ¿no? Este es igual pero en grande Solo que este sí que salta Oh, no puedo pasar Estoy jodido Da un paso al frente Ya, cachondo Vamos a ver, si voy por aquí Doy la vuelta Bueno, a ver si me lo puedo cargar A ver, me lo quiero cargar solo por ver Si me dan alguna piedra interesante Para mejorar armas O sea, solamente por eso Vale, se queda pillado Como se está echando la siesta Vale 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 No ¡Gracias! ¡Uh! 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 ¿Qué es eso? Vale, no solo no me ha dado nada, sino que encima está ya. Toma ya. Esta zona... Me está dando una mala espina que no veas. ¡Ah, ver! La mejor opción es puño, ya. A ver, ¿a este qué le pasa? ¡Oh! ¡Más enloquecido como el resto! Bueno, qué grandes compañeros de viaje somos. Un placer. Soy Parches. ¡Oh! ¿Ves ese tesoro de ahí? ¿En serio? ¡Algante! ¡Cógelo! ¡Oh! Es mi regalo. Por nuestra amistad. ¡Uf! Me alegro de verte. Estos necios sin alma te pueden hacer enloquecer. Parches, me has dicho, ¿no? Sí, vale. Buah, lo que tarda. Es que como vaya por debajo, es seguro que este bicho me va a matar. Y al Parches me están dando ganas de matarlo. En serio, por Dios. Pero cuánta vida tiene esto. ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá! Vale, le quito más con una mano Que con dos Gracias por ver el video Venga, ya le queda poquito Venga, ya le sale fuego por todas partes Vale, 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 vale Vale, y ahora a correr A correr, a correr, a correr ¿Qué? Señor Parches, jode Ahí estamos Esto por mí Anillo de resistencia a la llama Uff, esto puede venir Estupendamente Y ahora la cuestión, señor Parches Es que hago contigo Vamos a ver si hay algo por aquí Vale, por ahí no voy a pasar Por ahí tengo otra cosa para coger Vaya No te andes con tonterías Qué ganas te tengo Vale, tengo un garrote Vamos a ver Estos que hacen Ah, estos encima vuelan Estos son una pequeña evolución De los otros Para incrementar su movilidad Le han salido Unas pequeñas alas Lo más normal del mundo Unas alas de piedra Sobre todo son aerodinámicas Generan Poca resistencia al aire No pesan Absolutamente nada La mejor opción De la evolución natural Bueno, yo creo que estos son Los malos más fáciles Que he visto Prueba flechas A la madre Vale, ese ya está cabreado Los dos vomitan a la vez Joder Vale, vale, vale No hay problema Estoy preparado Para todo lo que me he hecho Ah, me he comido una Que no debía Estamos uno menos Solo me quedas tú Sobre todo lo que me he hecho Que no es por aquí para coger eso Joder, tengo que eliminar a otro de estos grandes En serio, esta zona es Fácil Pero con unos enemigos que Joder, que son un poco coñazo Otro de estos, vamos ¿Y qué hago yo contigo? Si ni siquiera puedes pasar Y no me dejas pasar a mí, claro No, me saques la lengua Ya, ya Yo también me alegro de verte A ver si se puede matar desde arriba Cayendo o algo Vale, pues sí, mira, mira Se puede, se puede, espérate, espérate Vamos a ver si existe esto A ver Voy a probar con el botón normal Que le he dado ataque fuerte Y yo creo que ahí ha estado la cagada Vamos a ver Ah, muy bien Me he quedado al otro lado Bueno, ya está Arreglado Vale, pues no, no está Aquí hay otro Entonces están más bien Para evitar que pasemos Y por allí todavía Me quedan más cosas Joder, madre mía Qué cantidad de cosas hay Por aquí va a coger Demasiado ¿Este qué hago? ¿Me lo cargo O le dejo vivo? Si soy sincero Me lo estoy pensando Seriamente Bienvenido a callejón sin salida Un poco de caer No hace daño a nadie Pero bueno Estos ya están entrenados Nos han dominado el vuelo Bueno, mira Puedo caer por aquí Ya que tengo ya esto Ah, y aquí hay otra cosa Y aquí tengo Un vendedor Bien, me lo que voy a hablar ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 Usa hechizos con el próximo enemigo Pues no tengo ninguno Vamos a ver esto que es ¿Va a ser jefe ya? No lo sé, vamos a ver Vale, pues no Más túnel Confía siempre en pura suerte Sí, de eso no me falla Esto porque está rojo A ver, esto ya más que cueva Me parece que estoy en una madriguera De estos gusanos Literalmente Así que me voy a enfrentar a un gusano gigante O algo A ver, quiero irme a casa Yo también, porque además tengo 9000 almas Como comprenderéis, no me apetece quedarme Sin 9000 almas Pero vamos a ver, el otro pinta mejor que este Bueno, no, los dos pintan igual de mal Pero es que este tenía luz Vale Vale, esto va a ser Y una semana después Ah, vale, 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 vale Ya sé cuál es el truco Vale Le hago venir Y entonces voy por el otro lado Justo Vale Vale, y ahora aquí tenemos Minas Minas antipersona Estupendo Y aquí tengo Otro tío de estos Al que yo creo que voy a tener que hacer venir Bastante para acá Porque ahí detrás hay algo A ver, hijo mío Sígueme Sígueme A tu paso Tú tranquilo Ah, pues no Pues no me quiere seguir más Me estoy dejando vida Como si no hubiera un mal No, es que voy a tardar la vida Vamos a ver si hay otra opción Tiene que haberla Joder, qué susto Me acaba de pegar ese tío A ver, prueba ataque a distancia Ya Si quieres le tiras el escudo A la cara A ver si hay suerte así Eh Pero esto no es donde antes Os juro que estoy perdido Sí O sea Ha sido decirlo Y sí Eh Ha habido otro que ha pensado exactamente lo mismo que yo ¿Dónde Coño Estamos Recuerda Recuerda Sí Gracias Espada larga de dragón más uno Wow Esto pinta muy bien, ¿no? ¿Dónde estás? 91 Ya en uno Esta tengo que mejorarla Tengo que mejorarla Para ver qué tal Mismo peso Uf, esa la tengo que mejorar Mira bien Mira bien Joder Que mire bien el qué Que no puedo ir por ahí A ver, yo tengo un anillo de fuego Vamos a ver Aumenta la resistencia al fuego Ya Pero no creo que me haga completamente Eh Capaz de caminar sobre las llamas Vale Vale, ¿y cómo las evito? Sí Hasta que no las tengo al lado No está ya Es que no son ni de proximidad Son de Son una jodienda Estas ¿Cómo lo hago? Vale Y aún así Y a este No sé qué hacer Ah, gente No me va a quedar más remedio Que cargármelo O sea, no Me queda otra Voy a cortar Porque es que si no Esto se va a alargar Eh, contramente Bien Año 2354 Por fin Después de 300 años Después de 300 años golpeándolo He conseguido acabar con él Para conseguir, bueno Un fragmento de piedra de dragón Y poder ver qué narices es esto Ahora Será una hierba Un trozo de piedra clara Vale Pero bueno, al menos tengo un nuevo camino por el que ir ¿Qué demonios te pasa? Pues que estoy como una cabra Básicamente Yo ya lo quiero ver todo Oh, no, 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 no No te escapes No te escapes No te escapes Se me ha escapado uno Bueno, oye, pues no está tan mal Ahora lo hemos cogido por aquí Después este ya es un problema Porque ahora no puedo pasar A ver, recula Marcha atrás Marcha adelante Muy bien Ahí estamos Va pillado La ha pillado rápido La ha pillado rápido La mejor opción es ataque a distancia Eh No estaré donde un sitio del principio, ¿no? O sí Estoy en peligro Recomiendo este mensaje Espérate Tengo dos caminos Tengo este Tengo este otro ¡Ay! Cago en la leche que lo acabo de cagar Bueno, al menos he conseguido coger eso Bueno, y esta zona ni me acerco O sea, que no es Por arriba Vamos a ver Si conseguimos salir de este laberinto O si el laberinto O si el laberinto sirve para llegar a algún sitio Porque ya me lo estoy pensando dos veces Hola, hola Un basa Un basa Vale, bien Esto parece nuevo Hay un montón de cosas que coger Que no puedo coger Y dar la sensación de que mi única opción es caer Genial Y tiene que haber otra manera de llegar hasta aquí Porque si no Pero por dónde Bueno Jerónimo Jerónimo A ver, una menos Ahí le he quitado 132 Vale, vale, vale Ahí no le he quitado una mierda Vale Vale Vale, otro menos Nos queda uno Ahí, ahí Perfecto Perfecto Y aquí he visto unas escaleras Ahí estamos Ahí estamos Un pobre caballero como yo Descansando Vale Vale Aquí hay otras escaleras Esto tiene que terminar activando un... Algún atajo o algo, ¿no? Presta atención a caída Sí, ya Yo sé O sea, yo desde aquí puedo caer ahí Si no me equivoco Bueno, mira Lo voy a hacer en un segundito Vale ¿Para qué digo nada? ¿Para qué digo nada? Tenga, ánimo Que tú puedes Has aguantado contra viento y marea Has conseguido pasar por Todo lo imposible De esta zona Infernal Con unos bichos Horriblemente Aburridos Es que si me tiro por aquí Entiendo que me... Que no... Sí Vamos a ver A ver, a ver, a ver Ahí estamos Vale Tengo el alma de héroe Y aquí hay unas escaleras Ah, y aquí puedo volver al principio Vale Bueno, mira, está bien Pero yo si no mal recuerdo Por ahí ya voy directamente al jefe Pero antes de eso Voy a ver si por aquí Abro algún atajo o algo Porque si te muero Y tengo que dar toda la vuelta Para llegar hasta aquí Me puede dar algo Sobre todo por las 11.500 almas ¿Aquí? Sí No puede ser Pero esto no es donde el principio O sea que no hay atajo ni nada No fastidies Pues nada, para adelante Vale Vale, eso sí que es jefe Jefe Así que obviamente Voy a coger lo que hay por aquí Y voy a ir en dirección contraria Vamos a ver Vamos a ver No lo entiendo Tiene que haber Un atajo Un atajo De alguna forma Que desconozco Claro Bueno Este ya no vomita Este hace llover Estás tomando el pelo Ah, es que hace arder el cuerpo del otro Madre mía Ahí estáis tomando el pelo ¿Pero qué es esto? Examinar No tengo peso suficiente Vamos a ver ¿Qué puedo tirar? ¿Se puede tirar las cosas en este juego? Vamos a ver Suelta Vale Mano de Dios No tengo ni idea de qué es eso Esto es para pegar Directamente con las manos Vale, eso lo he tirado yo Y por aquí no hay más opciones O sea Tengo que irme con 13.000 almas 12.000 almas A un jefe Después de esto Dios mío De mi vida En serio Os odio Diseñadores de juegos Os odio Y os quiero Y ahora que hago Como narices Paso yo por ahí No hay más opciones O sea No hay más opciones Vamos, a la primera Invócame en lugar seguro Ah, que aquí hay un camino ¿Qué hago? Invoco ayuda Bueno, después de un pequeño descanso En el que me he fumado un cigarro Porque no podía más Necesitaba meterme con algo No, no voy a coger aliados No, es que no, no, no Quiero pasármelo Yo solito el juego No quiero intentar lo menos posible Así que gente Venga, adelante No tengo ni puñetera idea De lo que me depara O sea, es que no tengo Ni la más ni la idea No, 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 no Mierda O sea Estoy muerto Estoy más que muerto Si no me puedo acercar a él Y el tío encima me quema con todo el rato Vale Ah, qué bien Le quito 47 con un golpe Dios mío, esto está hecho Esto está tirado Seguro que me lo cargo Ah, que también tengo lava por ahí Claro, o sea Por si acaso no era suficiente Estoy casi sin vida Pero que no se note Venga Seguramente así para año nuevo Le he eliminado Joder Joder, joder Nada, estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto No me sé sus patrones de ataque Ni absolutamente nada Muy bien Ahí es Mejor momento para Estoy muerto No me da No me da No me quiere dejar margen A tomar por saco A tomar por saco Recuperar esta mina Eso Tú que mate Tú que mate Tú que mate Joder Joder Muévete más rápido Por Dios Su personaje Ah, estoy muerto Gente, lo voy a dejar aquí O sea, lo siento Lo siento De veras Lo siento De veras Lo siento De veras Pero lo único bueno Es que como he conseguido Esta espada Lo que voy a hacer Es mejorarla Intercambiarla Por la que tengo Que tiene mejor pinta Y ver que tal Lo que pasa es que claro Me he quedado sin almas 11.000 almas 12.000 almas Dios mío Como duele Así que nada Gente Nos vemos en el siguiente A ver si consigo acabar con él Un fuerte abrazo a todos Y hasta otra Un fuerte abrazo a todos Un fuerte abrazo a todos Un fuerte abrazo a todos